Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con el profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Guillermo Larraín. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Federico. ¿Cómo están todos los auditores del Mostrador? Un gusto estar acá nuevamente. Gracias. Voy a aprovechar tu especialidad como economista en temas vinculados a bancos. Tú fuiste vicepresidente y presidente del Banco del Estado, bajo el gobierno de Michel Bachelet. Y hay bastante preocupación por la inflación, Guillermo Larraín. Este programa está pensado en conversar con cosas de mediano y largo plazo. Y a esta altura pareciera que la inflación está llegando, o este fenómeno, o este proceso inflacionario está llegando para quedarse, lamentablemente. Entonces me gustaría conversar contigo sobre tu visión de esto. ¿Está haciendo lo correcto el Banco Central? ¿Qué más se puede hacer? Porque me han contado que ya las tasas de los créditos hipotecarios superan el 6% real anual y venía de 3 y tanto. Entonces se encarece el crédito. Se acortan los periodos. Ya no están dando los bancos crédito a 30 años ni a 25, sino que a 20 parece que es lo más que están dando. Entonces con eso se afecta a la clase media, su capacidad de endeudamiento. Se puede trancar la construcción de viviendas nuevas y oficinas nuevas. En fin, todo ese círculo que puede ser virtuoso puede pasar a ser vicioso. Entonces, ¿cómo se inserta esto en este proyecto de retiro adicional de otro 10%? Y en un mercado que hay mucha incertidumbre en la economía. En fin, Guillermo Larraín, invoco a tus conocimientos como profesor de economía y además que fuiste actor importante en el sistema financiero. Yo fui en algún minuto en el sector privado, fui gerente de estudios del BBVA, que ahora se fue de Chile. Y ahí me saqué un premio que se llamaba el Burú de Oro, que era justamente por lo que tenemos mayor capacidad de predicción de tasas de interés e inflación. Así que, mira, yo creo que dado que este es un programa que mira las cosas un poco más con más perspectiva, hay que recordar que en los años 80, cuando yo estaba en la universidad, cuando tú estabas en la universidad, las tasas de inflación eran del 20-30%. Fácil. O sea, fluctuó ahí. Y al Banco Central le tomó una década, desde que obtuvo su independencia, en principio del año 90, una década para poder bajar la inflación a niveles del 3%. Y de ahí en adelante ha habido, por supuesto, fluctuación, como es natural, pero la verdad es que ha sido bien constante en esos montos. Incluso cuando han habido algunos episodios de desviación, porque han habido algunos shocks inflacionarios, han pasado dos cosas. Uno es que rápidamente se produce una convergencia a las tasas de inflación previa. Y lo otro es que quienes están haciendo las estimaciones de la inflación futura, nunca cambiaron de expectativa en un horizonte a tres años plazo, dos años plazo. Esto es bien importante porque las expectativas en esto son cruciales. Piensen ustedes cuando un sindicato está negociando con una empresa, por ejemplo, y de hecho este es el ejemplo que quiero usar todo el rato, un sindicato que negocia con sus empresarios cuál es el contrato laboral futuro, uno tiene que ponerle un número a la inflación. Y entonces cuando todo el mundo cree que ese número es 3%, entonces nadie se preocupa, no hay ningún debate en decir 3% y lo que se discute en realidad en el contrato colectivo es básicamente la tasa de incremento real. Pero cuando hay dudas sobre la inflación, entonces ahí la cuestión es muy compleja porque las expectativas varían mucho y entonces lo que ocurre es que cuando la inflación se mete en el cerebro de las personas que están, por ejemplo, haciendo negociación colectiva, eso lo más probable es que augure un periodo de inflación que, como en otros episodios previos, se fueron rápidamente al alza, pero que si se mete dentro de la estructura económica, financiera del país, va a costar nuevamente bastante tiempo en que caiga. Es asimétrico. En los dos shocks anteriores de inflación que tuvimos, por ejemplo, para la crisis del 2008 fue muy claro, la inflación subió fuertísimo y cayó fuertísimo. Y eso es por qué? Porque las expectativas nunca se contaminaron con el riesgo de que la inflación fuera más alta. Hoy día, desgraciadamente, lo que estamos viendo es que las expectativas se están contaminando por primera vez en los últimos 10 años, que eso ocurrió así. Y por lo tanto, estamos corriendo el riesgo de que, si es que no se corrige esto pronto, esas expectativas empiecen de a poco a alimentar, como acabo de decir, contratos laborales, y esos contratos laborales contagian a otros contratos laborales, y por lo tanto, por ahí se produce un mecanismo como de inercia inflacionaria, que es muy costoso de corregir, toma tiempo después. Entonces, yo creo que el Banco Central está haciendo lo correcto, dentro de las herramientas que tiene, está haciendo lo correcto. Es subiendo la tasa base. Es que no tiene mucha otra alternativa. La otra cosa que uno podría hacer es tomar cosas como empezar a reprimir la depreciación del tipo de cambio, pero eso es un problema, porque hoy día las platas que están saliendo de Chile, están saliendo porque hay incertidumbre económica. Eso también está, dicho sea de paso, acelerando las expectativas inflacionarias. Porque esto, me gustaría también dar una opinión acá, porque es verdad que hoy día la inflación en el mundo está subiendo. Yo creo que eso es real. O sea, es real, está pasando en todas partes. Por ejemplo, acá en Chile, la gente se queja que está subiendo el precio del gas, y el precio del gas está subiendo a nivel planetario. Eso tiene que ver con que durante la pandemia no se produjeron inversiones, entonces hay puellos de botella. Ya los precios suben cuando la oferta excede, cuando la demanda excede a la oferta. Entonces, eso que es universal, está pasando en todas partes, en todas partes hay un rebrote inflacionario. En Chile está agravado por dos cosas. Está agravado por la incertidumbre política, que de alguna forma hace pensar de que a lo mejor puede subir al poder un gobierno que a lo mejor no sea tan cuidadoso en materia de inflación, y eso genera un incremento en las expectativas de inflación. Y lo segundo tiene que ver con el potencial efecto inflacionario de los retiros, porque ya hay una cantidad gigantesca de dinero dando vuelta en la calle, mucha de la cual no se ha gastado todavía, está todavía en cuenta, y por lo tanto hay un potencial de incremento en la demanda que se está acumulando, que es muy grande, y que también ayudan a explicar que las expectativas de inflación suban. Y por supuesto, lo primero, la incertidumbre política, más la alta expansión del dinero por producto de los retiros, esas dos cosas se multiplican unas con otras. ¿Cómo podría afectar esto si no se controla la inflación? ¿Cómo podría afectar la inversión, el empleo, que son como los dos puntos neurálgicos de lo que se pone el foco, de que una recuperación económica en Chile que ha sido rápida, pero se dice que se va a achantar un poco porque va a faltar la inversión, y porque el empleo no se va a solucionar bien? ¿Cómo puede influir la inflación en eso? ¿Y cómo influye la inflación en distintos mercados que tienen que ver con el empleo? Por ejemplo, el mercado de la construcción, que es en definitiva la génesis del mercado inmobiliario. Claro. Mira, cuando hay inflación, habitualmente lo que la gente hace, los que pueden, es que se protegen de la inflación. ¿Y cómo se protegen de la inflación? Se protegen de la inflación, por ejemplo, teniendo su ahorro indexado a la UEF, o en algún activo que suba más o menos con la UEF, en moneda extranjera. Y entonces son puras cosas que en la práctica, o precios de vivir, o digamos en activos inmobiliarios, cosas como esas que también te protegen de la inflación. Entonces, en la práctica son formas de defensa que tiene a su disposición la gente, pero que son, en general, están a disposición de las clases medias altas, yo diría, y de ahí para arriba. Entonces el problema es que el trabajador común y corriente, que vive esos ingresos, que tiene bajo nivel de ahorro, que no puede comprar dólares, que no puede sacar plata fuera del país, que no puede comprarse un departamento, tiene mucho menor capacidad de defensa ante el fenómeno inflacionario que un gran empresario o un profesional que puede protegerse por estas otras vidas. Entonces, yo diría que la principal, y esta es como la conclusión, que tendría que haber partido por ahí, pero la conclusión es que la principal víctima de la inflación son los sectores medios bajos y bajos, que tienen menos capacidad de defenderse frente a la inflación. Eso es lo primero que quería decir. Ahora, desde el punto de vista de las empresas y de la inversión y el crecimiento, las empresas se las pueden ingeniar porque pueden, qué sé yo, como ya te decía, protegerse porque pueden hacer inversiones que los protejan, pueden hacer, utilizar derivados, que sean algunos instrumentos financieros que también sirven. Entonces, yo no veo tan directamente el efecto de la inflación sobre la inversión porque básicamente las empresas tienen cómo manejársela. Yo creo que la inflación es fundamentalmente mala para la gente, para la gente común y corriente. Ahora, en el tiempo, si uno no logra detener la inflación, puede haber efectos sobre la actividad económica y puede haber efectos sobre la inversión, pero me parece que para eso faltaría un poco más de tiempo. Yo creo que en el corto plazo el problema de la inversión no viene dada por la inflación, sino que viene dada por la incertidumbre política. La incertidumbre política es lo que está llevando a los empresarios hoy día a postergar lo que puedan postergar. Si tú te pensabas comprar una casa ahora en el mes de octubre, mes de noviembre, mucha gente está esperando a que se sange el proceso electoral, que quede más o menos claro quién va a hacer qué, cuáles son los programas. Entonces hay un periodo natural de postergación de inversiones en este momento, pero no tiene que ver tanto con la inflación ni con la actividad, sino que tiene más bien que ver con la incertidumbre política. Y eso yo creo que es un tema que las candidaturas, yo estoy comprometido con la candidatura de Yana Proboste, tenemos que generar, dar señales, no porque los empresarios sean particularmente, sean distintos ciudadanos del resto, sino que porque sí lo que hacen es que controlan sus decisiones de inversión que a su vez tienen impacto sobre la generación de empleo que es lo que en realidad nos interesa. Entonces yo diría que hay que dar buenas señales de qué es lo que en realidad quiere hacer cada uno, o sea, cada uno da la señal que quiere, por supuesto, pero es importante que se clarifiquen cuáles son las intenciones y las políticas que van a implementar cada candidatura para poder, para poder, digamos, generar un clima que sea propicio para la inversión. ¿Cómo se inserta esto que tú nos estás comentando, Guillermo Larraín, con el retiro, el eventual retiro que está hoy día en plena tramitación en el Congreso, está en el Senado, eventual retiro de un nuevo 10%, cuarto retiro de 10% de los fondos previsionales y esa enorme cantidad de dinero que va a circular por la economía adicional, generando una liquidez. Exacto. ¿Cómo se inserta lo que estás diciendo con esta decisión que paradójicamente, y ya que tú lo comentas que estás dentro del equipo económico de Yanna Proboste, paradójicamente Yanna Proboste está por aprobar ese 10% que generaría más presión inflacionaria y más incertidumbre. Explícanos un poco de eso. Yo diría que hoy día hay, como te decía, hay 50 mil millones de dólares en activos que salieron de los fondos de pensiones que están depositados en cuentas de banco, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas a la vista. El Banco Central eso lo ha documentado bastante bien. Entonces, en la práctica, el cuarto retiro es algo que probablemente saque más bien gente de ingresos más altos y yo espero que tengan la sensatez de hacer que eso, que quienes tengan recursos suficientes paguen impuestos. entonces yo creo que el monto total que va a salir de este retiro va a ser menor que los anteriores. Entonces, ¿le agrega complejidad a la situación? Sí, se le agrega. De eso no hay ni una duda. De eso no hay ni una duda. Le agrega complejidad. Pero el problema sustancial no cambia. No cambia porque, como ya te dije, ya hay hoy día, no sé, deben quedar por lo menos 40 mil millones de dólares que no se han gastado. Es una enormidad de plata. Entonces, los riesgos inflacionarios están ahí, ya están presentes hoy día, el riesgo sobre las tasas. Ahora, hay un tema que en el margen puede generar un poco de dificultad y eso sí es importante tenerlo en cuenta y es que los fondos de pensiones no tienen dinero efectivo, lo que tienen son activos financieros y esos activos financieros tienen que irlos acumulando o en este caso desacumulando en función de la situación que esté viviendo el país, ¿no es cierto? Y la economía mundial porque traen plata de afuera también. Entonces, cuando los fondos de pensiones venden activos para poder obtener dinero a cambio y ese dinero pasárselo a las personas pueden afectar las tasas de interés de mercado. Y entonces, lo que ha estado pasando y eso, ahí habría que ver, yo no tengo un estudio preciso como para decir si es que ahora esto es más grave o no, pero lo que es cierto es que los fondos de pensiones han estado deshaciéndose primero de los activos más líquidos que tenían y crecientemente van a ir teniendo que vender activos menos líquidos. Líquidos quiere decir que se pueden vender fácilmente sin afectar el precio. Y entonces, a medida que han ido ya saliendo el, qué sé yo, un 20% de los fondos de pensiones, ya nos vamos acercando a los activos que si se venden afectan los precios. Si afectan los precios afectan la tasa de interés. Entonces, lo que sí es probable es que respecto a las tasas de interés, un cuarto retiro, o sea, si bien desde el punto de vista inflacionario creo que uno puede argumentar razonablemente que el efecto del cuarto retiro no es tan tan alto, sí puede ser bastante más alto comparativamente en términos de tasas de interés. Y eso es un problema. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es ¿cuáles son los escenarios alternativos? porque el problema es que en política, bueno, y en torno de cosas en realidad, tú nunca tienes que pensar que tienes un único curso de acción, tienes muchos otros cursos de acción. Y entonces, yo creo que el problema que estamos enfrentando es ese, que es ese camino y no es que haya ninguno alternativo, hay otro alternativo y esos son los que hay que analizar. Yo al escucharte me da la sensación que sería una buena noticia para Chile entonces que no se apruebe este cuarto retiro. Mira, yo creo que lo que hay que detener es la hemorragia de los fondos de pensión. Eso, de todas formas, hay que detener una cosa que está incluida en este proyecto y que espero que el debate lo, que el debate lo, 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 lo cambie, lo saque en realidad, que es lo que se está haciendo con las rentas vitalicias, porque las rentas vitalicias son un, 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 el instrumento mediante el cual la mayor parte de las chilenas y chilenos reciben su pensión y eso está generando hoy día un problema enorme porque la forma como se está implementando un retiro desde las rentas vitalicias es básicamente que salgan en parte importante del capital de las compañías, eso debilita a las compañías de seguro, las puede poner en riesgo, como lo ha dicho la Comisión para el Mercado Financiero, y eso sí que es comprarse un problema pero gratuito, gratuito, que es enorme, o sea, eso por supuesto que le agrega riesgo inflacionario, le agrega riesgo de tasa de interés pero además agrega un riesgo reputacional enorme que eventualmente el Parlamento pudiera aprobar una ley que no tiene que no tiene un correo, digamos, aprobar una ley en democracia desconociendo la ley que le da viabilidad y que regula la sostenibilidad de las compañías de seguro así que yo espero que eso se corrija en esta en esta pasada. Es cierto, de esta conversación concluyo que de ese proyecto de ley de retiro de cuarto retiro a lo menos tú le harías dos cambios que es no incluir las rentas vitalicias por lo que están mencionando o incluso puede aumentar el riesgo país y además porque conceptualmente ya no es plata del cotizante sino que es plata de la compañía de seguro debería meterle la mano al bolsillo a las compañías de seguro lo cual nos pone más en riesgo internacional pero mejoraría eso y mejoraría el tema de que las personas que les queda dinero son todos en general de mayor ingreso mayor capacidad de ahorro que paguen impuestos si retiran entiendo bien que esos son dos cambios que tú le harías como economista para mejorar ese proyecto si es que se aprueba a pesar de que es una mala noticia si es que se llegara a aprobar claro porque pero hay que aclarar una cosa porque esto de los impuestos la gente lo entiende mal no se trata que la gente pague un impuesto por el retiro al momento de retirar nadie paga ningún impuesto nada lo que ocurre es que así quedó la otra vez ¿no es esto? es que al final del año se te suman todas tus fuentes de ingreso y entonces quienes tienen fuentes de ingreso que les generaron mucho ingreso y además sacaron los fondos de pensiones tienen que pagar impuesto por eso porque si tenían tanto ingreso y además sacaron los fondos de pensiones quiere decir que el argumento que se esgrime de que la gente está necesitada de plata entonces es mucho más tenue en alguien que tiene tanto ingreso que está pagando impuesto a la renta ¿no? entonces que se le suma al global complementario al global complementario y ahí que pague el impuesto que corresponda quien tuvo efectivamente un periodo de desempleo alto que está en condiciones de una merma de sus ingresos sustantivos porque quebró la empresa porque su pyme que se yo tuvo que estar cerrada mucho tiempo porque le vandalizaron algo lo que sea entonces esa persona no va a tener ingresos y podría sacar su plata sin problema yo creo que ese es un ajuste esos son dos ajustes que son que son necesarios y que sería importante que los parlamentarios lo tuvieran a la luz digamos frente a sí cuando cuando lo voten y lleno a la raíz no es que a poco rato para no hacerlo muy largo esta conversación vámonos a los factores que le pueden dar estabilidad al sistema que le puedan dar confianza al sistema en esta época donde está faltando escaseando la confianza en la convención constitucional que debiera que debiera plantearse y aprobarse en relación con el modelo de desarrollo para que llegue más inversión le genere un círculo virtuoso Chile estoy pensando hemos conversado mucho en la diversificación de la matriz productiva por ejemplo mira yo creo que lo primero es que creo que la 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 constitución tiene que ser escueta en esto no tiene que meterse mucho en detalles tan precisos porque en la práctica la una de las críticas que yo le hago a la constitución actual tiene que ver con su enorme rigidez e intencionalidad en materia de desarrollo económico y la verdad es que las necesidades del desarrollo económico son tan cambiantes ¿no es cierto? yo creo que hoy día estoy de acuerdo con que estoy de acuerdo con que hay un problema con la matriz productiva que tenemos que enfrentar y ojalá que eso lo podamos hacer bien pero de aquí a 10 15 años más no sé si ese va a ser el problema a lo mejor va a ser otro va a tener que ver con el medio ambiente con el cambio climático el alza de los mares no sé entonces yo creo que el marco institucional tiene que permitir que nuestras prioridades vayan cambiando de acuerdo a lo que la democracia vaya identificando entonces yo creo que hay que hay que tener un lenguaje claro en algunas cosas que son en las cuales son realmente importantes por ejemplo en materia de propiedad en materia de propiedad tiene que haber una bueno yo como economista reconozco cuatro tipos de reconozco cuatro tipos de de bienes que hay en la economía cada uno de los cuales requiere un régimen de propiedad distinto y dentro de la propiedad privada hay varias formas de graduar el ejercicio de la propiedad privada desde la persona que efectivamente es dueña a la persona que arrienda que en la práctica cuando tú arriendas un departamento tú dices este es mi departamento a pesar de que es mentira no es tuyo es del dueño entonces hay formas de graduar la propiedad también bueno eso es para decirte que necesitamos un régimen de propiedad que reconozca que hay muchos tipos de bienes que reconozca que hay distintas formas de ejercer el derecho de propiedad y que si por razón de interés público porque la propiedad cumple una función social si por razones de interés público es necesario que el estado tome el control sobre un bien tiene que hacerlo como sabes tú muy bien como abogado siguiendo un procedimiento establecido de expropiación que es compatible con esa función social de la propiedad que protege a la persona de la arbitrariedad de la autoridad que lo protege respecto de un pago que no tenga que ver con digamos con el verdadero valor del bien y yo creo que eso es básicamente lo que es necesario en materia en materia en materia de propiedad después uno puede pensar en qué importante que el banco central mantenga la autonomía porque necesitamos que haya alguien que tenga una intuición sobre la inflación que eso es importante para por razones sociales como veíamos hace un rato atrás pero también por razones económicas etcétera entonces uno puede seguir aumentando cosas pero por ejemplo si es que el estado quiere hacer política industrial o no yo no creo que sea materia de que la constitución diga o sea la constitución tiene que facilitarlo porque si hay algún gobierno y nosotros desde la campaña de Yarna estamos proponiendo que el estado haga política industrial de economía abierta política industrial de economía abierta queremos queremos jugárnosla por ese lado entonces la constitución tiene que permitir eso no hay ninguna razón para que no lo haga pero también tendría que respetar el que haya alguien como José Antonio Kass por ejemplo que no cree para nada en esta historia hay quien no cree que haya un problema con la matriz productiva bueno eso es legítimo y creo que la constitución no tiene que darle en ese sentido más herramientas a uno que a otro pero si tiene que darnos herramientas para poder para que cada la democracia vaya efectivamente orientando las iniciativas que vayan superando digamos ayudando a superar los problemas del país sobre eso para terminar ¿qué opinión tienes tú sobre esto que se ha dicho mucho desde sectores sobre todo del Frente Amplio de revisar la necesidad de revisar los tratados internacionales y los acuerdos comerciales que ha suscrito Chile es que cuando tú lo anuncias tú inmediatamente estás diciendo que vas a hacer algo extraordinario respecto a eso porque si es algo normal yo no lo anuncio a las cosas normales no se anuncian cuando se anuncian es porque son anormal yo voy a hacer algo distinto nosotros estamos anunciando una reforma de pensiones porque queremos cambiar este sistema de pensiones si no fuéramos a hacerlo no anunciaríamos nada entonces cuando el Frente Amplio dice o más bien la candidatura de Gabriel dice vamos a revisar los tratados lo que está dejando entrever es que quiere hacer algo distinto con los tratados que lo que se hace regularmente los tratados todos tienen procedimientos naturales regulares de revisión entonces yo creo que la pregunta sería qué cosa extraordinaria quieren hacer con los tratados que no se puede hacer por la vida ordinaria nosotros somos totalmente partidarios como te decía de hacer política industrial pero de economía abierta dentro del multilateralismo que ha venido desarrollándose en los últimos desde el final de la segunda guerra mundial con la creación del GATT de ahí en adelante el mundo lo que ha ido es tratando de generar una lógica de relacionamiento entre los países que protege a los más débiles entonces nosotros tenemos que estar a favor del multilateralismo tenemos que estar a favor de acotar la discrecionalidad de los países grandes que efectivamente algunas veces violan las disposiciones de la OMC las violan durante 10 años después no les pasa nada vuelven se enrían otra vez pero a nosotros nos conviene más eso a vivir de la arbitrariedad de los países grandes veamos el caso de Mercosur por ejemplo Mercosur es un caso súper ejemplar de cómo un bloque claramente dominado por una potencia que es mucho más grande que el resto cómo esa potencia que es Brasil tiende a imponer las condiciones a los países más chicos y eso ha sido así la historia de Mercosur ha sido esa entonces nosotros queremos un régimen reglado queremos un régimen donde participemos en igualdad de derechos políticos con el resto de los países para poder insertarnos en la economía mundial haciendo política industrial pero para exportar al resto del mundo y para acceder a la tecnología que el resto del mundo nos tiene que proveer yo creo que en la en la en la en esa en esa frase en esa idea creo que no lo habían pensado mucho en sus orígenes lo dijeron un poco así al pasar y después han ido de alguna forma lo han ido de alguna forma reculando y espero que que en realidad lo aclaren y que claro que que no hay que no hay que hacer nada distinto de lo que ya permiten los tratados y si eh eh promover una política industrial de economía abierta Guillermo Larraín muchas gracias por esta conversación muchas gracias porque oye las circunstancias cambian rápido en este país en estos tiempos y hay que y una cosa que a los economistas les cuesta mucho este es un mensaje para mis colegas economistas es que los economistas tendemos a pensar en forma muy lineal muy lineal y la verdad es que la economía mezclada con la política mezclada con la sociedad no es nada de lineal ni de ni de tan predecible entonces yo creo que hay que hay que buscar hay que entender los procesos políticos y sociales en su complejidad no es nada de lineal no es nada de lineal